Suena poco probable, pero vaya, o sea, puede pasar, o sea, es físicamente posible, entonces también no se descartaría por favor. ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Hay algo que está muy cagado que ustedes no se dan cuenta porque este micrófono es una maravilla, pero aquí atrás están jugando Guitar Hero. Llevamos como tres días jugando Guitar Hero todo el día y ahorita estoy escuchando canciones que, bueno, ustedes no lo escuchan. Y probablemente pronto lo jueguen en stream, así que ya sabes, todos los días, excepto los jueves y los domingos, estoy en stream en facebook.gg.weferoficial para que vayas a checar y también porque estoy en chafalan y todo eso, entonces para que lo sepas. Bueno, ayer pasó algo muy inusual, la neta, muy raro en Argentina y creo que sí hay que mencionarlo. La neta todavía no se sabe porque todavía hay como que muchos cabos sueltos, pero pasó algo muy interesante. O sea, la noticia concreta como tal es que muchísimas personas de repente empezaron a decir que vieron aliens y empezaron a decir que vieron luces en el espacio, ¿ok? De aquí, pues ya sabes, empieza el primer paso, que es que es fake. Pero podría ser fake, pero también fueron miles de personas las que simultáneamente empezaron a publicar esto. O sea, no es como un meme que de repente alguien lo publica o es el mismo video republicado, sino que eran muchos como que ángulos de fotos. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que justamente hay personas que empezaron a decir que seguramente eran los satélites de Starlink. Starlink es una empresa de Elon Musk que lo que quiere es mandar a 12.000 satélites alrededor del planeta para dar internet en todo el planeta. ¿Y cómo lo hacen? Mandando de 60 en 60, creo que cada semana mandan 60, es un proyecto largo. Y pues a cada rato me mandan, oye güey Fere, vimos ovnis en tal lugar, pero son los Starlink. Literal se ve una hilera de 60 satélites, 30 y 30, y se ven así como si fuera, no sé, Santa Claus y sus renos. Así se ve literal, así como que muchas luces y van así simultáneamente. Entonces la neta se ve muy padre, yo personalmente no me ha tocado ver uno en persona, pero se ve a simple vista. Y la neta está muy padre, o sea, eso es algo que me gustaría presenciar algún día. Cuando pasa eso dicen, ah, seguramente son los Starlink. ¿Y qué creen? Que justamente sí, ayer hubieron un lanzamiento de Starlink. Pero espera, analizando un poquito la trayectoria del Starlink, no pasaron encima de la Argentina. O sea, sí es real que ayer lanzó Starlink los satélites, y sí es real que fue más o menos al mismo tiempo. Pero la trayectoria del Starlink no tiene nada que ver con lo que vieron en Argentina. Entonces la gente cuando empezó a decir, ok, qué pedo. Aquí surgen dos teorías. La primera es que tal vez los mismos satélites del Starlink que estuvieron a otro lado, se rebotaron a la luz del sol y hicieron que se viera en Argentina. Lo cual suena poco probable, pero vaya, o sea, puede pasar. O sea, es físicamente posible, entonces también no se descartaría por completo esa teoría. La segunda es que probablemente sea fake por el simple hecho de que muchísimas personas están publicando fotos que salieron hace... O sea, sí hay personas que empezaron a publicarlo, pero ya hay otras que están publicando fotos o videos en otro contexto de hace años. Entonces, es como que sí, o sea, sí es verdad que unas cuantas lo publicaron, pero ya el peso real de todas las personas que lo están publicando, muchas son fake. Entonces probablemente termine siendo fake, pero pues quién sabe o tal vez la tercera teoría es que sí fueron alienígenas y sí nos están viendo y sí fueron ovnis. Ah, bueno, la entrada definitivamente fueron ovnis, porque acuérdate que ovni significa objeto volador no identificado y si vieron un destello volador y no lo identificaron, es un ovni. ¿Ovni significa que es un extraterrestre que viene a dominarnos? No, ovni significa que no tenemos ni puta idea de qué es. Así que definitivamente sí son ovnis, ahora que sean alienígenas, pues quién sabe. Pues nada, la gente está haciendo memes, ya sabes, ¿no? La gente está diciendo que Estados Unidos se enoja de que los alienígenas llegaron a Argentina primero antes que en Estados Unidos como en todas las películas, lo cual estaría muy cagado, ¿no? O sea, el día que lleguen los alienígenas, si es que llegan algún día, si es que existen, pues no creo que lleguen a Nueva York como en Avengers o en el Día de la Independencia o películas así. O sea, van a llegar igual y a Timbuktu, ya sabes. Está muy cagado pensar en eso. Luego acaban de ya anunciar los siguientes títulos de las películas que van a salir para este año y para el siguiente, como por ejemplo la de Tenet, la de Wonder Woman 1984, la de Godzilla vs. Kong, que hasta no tenía ni idea que iba a salir, pero estoy hypeado ahora. Y la de Matrix 4. Pues bueno, Tenet es la nueva película de Christopher Nolan, que ya sabes, la gente está diciendo que es una obra maestra cuando nada más ha salido el tráiler. O sea, ya el fanboyismo se ve cabrón. Yo soy un fanboy de Christopher Nolan, pero a ver, si voy a ver una película y no me gusta, no me gusta, ya sabes. Pero bueno, hay gente que está muy hypeada. Ahorita va a salir el 31 de julio, cuando antes iba a salir el 17 de este mes. Yo no sabía que iba a salir el siguiente mes, entonces estoy más hypeado aún. Ese se me antoja verla, la neta. Luego está la de Wonder Woman, que va a salir el 2 de octubre. Antes iba a salir el 14 de agosto, pues bueno, ahora va a salir hasta el 2 de octubre. Luego está la de Godzilla vs. Kong, que antes iba a salir el 20 de noviembre de este año, pero ahora va a salir el 21 de mayo del próximo año. Y luego Matrix 4. Matrix 4, la neta, ya dijo, ¿saben qué? Aprovechamos la pandemia para mamar otro año. Porque antes iba a salir el 21 de mayo del 2021, y ahora va a salir el 1 de abril del 2022. O sea, es como, todos atrasaron un mes o dos, y ellos, no, pues un año. Un año, sí, es que la pandemia estuvo fuerte, sí, un año más. Pero bueno, esperamos que salga en esa fecha. Y hablando de lanzamientos de así, recuerden que apenas les había platicado que hicieron el lanzamiento de la PlayStation 5 y el diseño y todo eso. Ven que ayer les platicé esa noticia. Pues bueno, resulta que rompió récord por ser el evento en vivo más visto de toda la plataforma de YouTube. Yo cuando lo vi, la verdad es que no vi a tantas personas viéndolo. O sea, yo, la verdad no me interesaba mucho. O sea, yo prefería ver después el resumen. O sea, no fui de esos que prendió y se quedó viendo. O sea, yo soy más fan de otras cosas. A ver, si hubiera sido el panel de Microsoft donde va a salir Halo, igual sí lo hubiera visto, ya sabes. O de Riot, pero pues así como que el panel de PlayStation me daba igual. Pero bueno, como sé que mi opinión sobre PlayStation 5 te importa un nabo. Nada más te digo eso, que yo no lo vi. Pero después me sorprendí que 7.32 millones de personas vieron el evento en vivo. O sea, neta sí era algo que le estaba hypeando muchísimo a las personas. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Porque casi siempre en Wefair News, pues vaya, me dedico a encontrar noticias todos los días. Y a encontrar cosas que les interese a todos. Pero muchas veces me equivoco gravemente. Como por ejemplo en este, que yo dije, ah, seguramente nadie lo va a ver. Y resulta que fue un evento impresionante. Entonces, pero está muy cabrón. O sea, es por eso que neta a cada rato salen noticias que son como impredecibles, ya sabes. Bueno, para ustedes habrá sido muy obvio, pero para mí no. Luego, esta noticia está muy chingona. Es la primera vez que hacemos esto en la historia, ¿ok? Lo que pasó es que el New Horizons es una noticia del espacio, ¿ok? Y esta es la primera vez que logramos alejarnos tanto de la Tierra que empezamos a ver cómo se mueven las estrellas. Como ustedes saben, las estrellas, pues están... O sea, nosotros como vemos las constelaciones y todo. Las vemos iguales porque se mueven muy lento. Y porque desde Aristóteles están iguales que ahorita. Pero estas estrellas se van moviendo y dependiendo de en dónde estés, se ven diferente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú dirás, ¿cómo que se ven diferente? Porque, bueno, digamos que tenemos estos dos controles, ¿ok? Siempre los vemos así. Y esta es como nuestra constelación. Se llama la constelación del control, ¿ok? Pero si de repente yo me muevo acá, ya voy a ver uno enfrente del otro. O sea, ya la voy a ver así, ¿ya sabes? Pues como ya me moví, pues se movieron también las estrellas. Pero no es que se hayan cambiado de lugar simplemente que se movieron. ¿Qué es lo que pasa? Que mientras más lejos está un objeto, pues más te tienes que mover para notar un cambio. Seguramente el ejemplo perfecto es cuando estás en la carretera. Cuando estás en el coche o en la carretera, ¿qué es lo que pasa? Las cosas que están cerca de ti se mueven muy rápido. Las cosas que están un poquito más lejos se mueven más lento. Y las montañas así casi no se mueven, pero se mueven un poquito lento. Y la luna ya ni se mueve, ¿ya sabes? O sea, así es como se va moviendo. Pues bueno, apenas el New Horizons, que fue una madre que mandaron para tomarle fotos a Plutón, salió y luego se fue al cinturón de Coupier y ya se salió más. Ahorita está a 6.9 millones de kilómetros de distancia. Y qué es lo que pasó? Que por primera vez logramos ver Próxima Centauri en otra posición. Es mínima cómo se ve la estrella en relación con otro. Todo lo demás se ve exactamente igual, pero ese se ve un poquito más diferente. Y es la primera vez que lo logramos. Parece que es una estupidez, pero es un gran logro. O sea, es la vez que más nos hemos alejado al grado de que ya empezamos a ver cómo se modifica el cielo. Nadie en la historia de la humanidad había visto el cielo diferente. Ahorita lo vimos, o sea, literal todo idéntico. Una estrella, un píxel más a la izquierda, pero es la primera vez que podemos visualizar el espacio diferente. Entonces, está chingón, la neta, está padre, la neta, son noticias cool. Luego acaba de fallecer, bueno, un escritor de Marvel y DC Comics que era legendario. O sea, la neta está cañón. Se llama Dennis J. Denny Onel. Bueno, o sea, le dicen Denny. Y esta persona estuvo, bueno, tuvo participaciones muy significativas en, por ejemplo, o sea, en DC. Estuvo con este Batman, Detective Comics, Batman Legends of the Dark Knight, Superman vs. Muhammad Ali. Ese nunca lo vi, ni sabía que existía, pero además el título se me hace muy cagado. Y también en Marvel estuvo muy ligado con la revitalización, como resurgimiento del Joker, de Two-Face. El que tiene la doble cara, ya sabes, el que es Harvey Dent, que se cambia la doble cara. También este, bueno, que te digo, con villanos modernos. Y también con Linterna Verde y Green Arrow, que se hicieron buenos amigos. O sea, básicamente es una persona que estuvo muy involucrada. Y también, bueno, algo que me faltaba decir es que también desarrolló mucho el papel de, bueno, el personaje de Amazing Spider-Man, Iron Man, Daredevil, bueno, y un montón de otros que no tengo ni idea. Suena a que no tengo mucha idea del tema, pero es que la verdad no tengo mucha idea del tema. No tengo ni idea del cómics. Pero bueno, para todas las personas que sepan de cómics, saben de lo que estoy hablando y seguramente conocen a esta persona. Así que que descanse en paz, Denny, y pues le dedicamos a este noticiero. Luego, apenas esta noticia está fea, porque yo sé que muchos de ustedes ya están hasta la madre de la confinamiento. Y ya quieren regresar a sus vidas normales y todo. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que China volvió a abrir el confinamiento. O bueno, más bien volvió a cerrar la libertad, o como le quieras decir. Lo que pasa es que en un mercado que supuestamente ya no habían contagiados y que ya no habían virus ni nada, salió positivo una persona del virus que no había viajado ni llegado de nadie más. Porque ten en cuenta que ahorita las fronteras están cerradas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a hacer más análisis y 60 personas salieron positivas. Lo que hicieron fue cerrar por completo ese mercado. Cerraron las partes que estaban alrededor, las escuelas que estaban alrededor. O sea, básicamente, una vez más, confinamiento. Así que yo creo que ya ha de ser gente que está hasta la madre de eso. Pero pues bueno, imagínate, ellos llevan desde febrero con esto o inicios de febrero con esto. Y de repente otra vez, no, pues volvemos a cerrar y otra vez pruebas y otra vez todo. ¿Qué chinga? Pero pues bueno, es lo que se tiene que tomar, Diego. Son las medidas. No es como que estamos aquí para que sea cómodo. Es lo que tiene que ser necesario, ¿no? Pero está cabrón. O sea, la razón por la que esto es importante es porque se cree que si en China están resurgiendo y están volviendo a cerrar y todo, pues ¿qué nos esperan los demás países que apenas empezamos meses después? O sea, en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos seguramente va a empezar. Bueno, en Estados Unidos ya les valió madre. O sea, tienen dos millones de infectados, pero siguen abriendo. Pero bueno, esperemos que no se ponga muy cabrón. Pero pues ya, ¿qué más les puedo decir de coronavirus? Ya sabes, es siempre lo mismo. Más gente, más confinamiento, más gente que está encerrada y más infectados. Luego, como ustedes saben, pueden tener sus 10 segundos en este canal o también en el de Wefair normal o también en el de Wefair 22 o en el de muchos otros canales. Alex Alves dice, bueno, el link está en la descripción para que puedan tener sus 10 segundos. Dice, Fundadores es un podcast de entrevistas a emprendedores de startups latinoamericanos para conocer su experiencia, su historia, sus errores y aciertos. ¿Ok? Bueno, Fundadores me dijeron que así es como se llama. La verdad, yo he visto muchos podcasts, o sea, no de gente emprendedora, pero sí de gente emprendedora en otros podcasts. O sea, no un podcast de gente emprendedora exclusivamente, pero sí he visto, por ejemplo, Joe Rubin cuando de repente entrevista a alguien que es emprendedor y ver cómo lo ha hecho. Y muchas de esas cosas yo las he aplicado personalmente, pues, para crecer Wefair y 10 segundos y todas las plataformas que hacemos y todo eso. Entonces, creo que sí es bueno escuchar este tipo de cosas. Así que, pues, qué cool que estés haciendo eso, Alex. Ojalá te vaya muy bien y, bueno, les dejo un link en la descripción. Luego, este, este me gusta. Este es de esas cosas que, neta, te parten en el corazón. Pero es que dice, la mamá de Player ANX. Dice, soy la mamá de Player ANX y me gustaría que la apoyaran viendo sus videos. Él se esfuerza bastante haciendo sus guiones, editando y creo que se lo merece. Cree que se lo merece. O sea, es una mamá que quiere apoyar a su hijo y todavía pone así como de, creo que se lo merece. O sea, como diciendo, estoy siendo objetiva y estoy diciendo que creo que mi hijo se merece que la apoyemos. Neta, está de huevos. O sea, neta, ¿cuántos de nosotros no hubiéramos querido ese tipo de apoyo? O sea, yo cuando estaba empezando mi canal, me hubiera mamado que de repente mi mamá llegara y me dijera, oye, ¿sabes qué te tienes tus 10 segundos en Wefair? Neta, hubiera sido lo mejor del mundo. Así que, pues, la mamá de Player ANX. La neta, pues bueno, Player ANX, sé que te vas a enterar de esto. Neta, tu mamá te está apoyando muchísimo y valórala, porque neta, no cualquiera. Y ya por último, tenemos a Radio 69 que dice, hola wefles, hago montajes de Fortnite en mi canal de YouTube. Me gustaría llegar a mil suscriptores y cuatro mil de horas de reproducción. Gracias. Ya saben lo que significa cuando alguien quiere mil suscriptores y cuatro mil horas. Quiere monetizar, quiere tomárselo en serio, quiere dedicarse a esto, así que vayan. Denle una oportunidad, solamente vean que Radio, bueno, Radio 69 es una persona que se quiere dedicar a esto de manera profesional, así que vayan. Chéquenlo bien, si les gusta, apóyenlo bien porque sé que le va a ayudar muchísimo y si no les gusta, pues críticas constructivas, ¿ok? Así que bueno, vayan a sus canales, les dejo el link en la descripción. Y bueno, ya por último, apenas despidieron a un ejecutivo muy importante de Riot Games por hacer una publicación, este, que bueno, la gente la consideró dentro de Riot Games racista y se cree que, pues que no renunció él, sino que realmente lo corrieron. Básicamente lo que él dice es que no estuvo bien el que el policía, este, sí, ya sabes, asfixiara a George Floyd, pero que George Floyd tuvo muchos antecedentes penales porque estuvo 10 meses en la cárcel por robo armado en 1998, en el 2002 estuvo 8 meses en prisión por cocaína, en el 2004 estuvo 10 meses por cocaína, en el 2005 estuvo 10 meses por cocaína y en el 2007 estuvo 5 años por robo armado a una mujer embarazada. Lo que él está diciendo es que, este, pues que sí, o sea, que estuvo mal, que lo matara el policía, pero que no lo hagan un mártir y que no lo hagan como un santo porque, pues, no lo era. A lo cual, pues te digo, puede estar como que a favor y en contra, pero es que ese es el problema, estás hablando de casos extremos, es como, por ejemplo, apenas yo vi una amiga que publicó una imagen que decía si el hombre destruye algo humano, es vandalismo, pero si destruye algo natural, es progreso. Te estás yendo al extremo que te conviene porque yo puedo decir exactamente lo opuesto. Si el hombre destruye cosas hechas por el hombre, como, por ejemplo, el muro de Berlín, se le llama progreso, pero si el hombre destruye algo natural, como, por ejemplo, tumores cancerígenos, se le llama progreso. O sea, estás agarrando el ejemplo que te gusta. Entonces, sí, estás hablando de las personas que idolatran a George Floyd como si fueran santo, cuando realmente simplemente se está hablando del problema que fue que la brutalidad de la policía, o sea, él simplemente fue una víctima, no se merece que lo asfixiaran. Entonces, pues creo que ese es todo el caso. Ya si te vas a los extremos, hay gente que lo idolatra, gente que lo odia, gente que cree que el policía debería de irse al cielo, que se debería de ir al infierno. Si estás al extremo, pues siempre vas a encontrar irregularidades. Entonces, pues nada, simplemente eso. Nos vemos en el próximo video. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que, o sea, tal vez fue una mala elección de palabras. Aparte, meterte en cosas políticas estando en ese tipo de cosas, pues es como, sí, te atienes a que te vaya mal en tu trabajo por culpa de eso. Pero también dijo su expresión y la quiso decir su opinión y la dijo. Entonces, no sé. No sé, ese tipo de situaciones se me hacen muy raras. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Nos vemos en el próximo video. Espero que les haya gustado este. Lávanse la querida con nadie con jabón. Lávanse las manos con nadie con jabón. Nos vemos. Ahora, por cierto, ¿les están gustando los noticieros más largos o más cortos? Voy a hacer una encuesta en Community de WFN News para preguntarles, porque igual puedo recortar una noticia al día, en vez de que sean las que uso normalmente, pues quitar una al día a la que menos me guste. Pero pues bueno, igual la que menos me gusta es la que más te gusta a ti. Entonces, por eso a veces la dejo. Entonces, no sé. Nos vemos y bye. Y nos vemos en directo. Acuérdense, facebook.g, diagonal web oficial o el link está en la descripción. Bye.